En un video difundido en redes sociales se observa el momento en que un grupo de sujetos armados agreden a un hombre en calles de la Alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con versiones que circulan en redes sociales, al menos cuatro hombres intentaron secuestrar a un comerciante, sin embargo al oponerse le dispararon a quemarropa. Los sujetos que fueron grabados desde un auto en movimiento huyeron en una camioneta color gris placa CNCV 8544, uno de los sujetos viste de pants gris, el segundo trae una sudadera roja con capucha, uno más viste de negro y finalmente se alcanza a ver uno de playera blanca. Con su ametralladora jóvenes intentan asaltar en Álvaro Obregón. Los hechos ocurrieron entre las calles Lerdo. De tejada esquina Gustavo Díaz Ordaz, colonia piloto de la Alcaldía Álvaro Obregón. La persona asesinada fue identificada como Israel. Juárez, un comerciante de 36 años de edad. Autoridades investigan el asesinato. La Procuraduría General de Justicia Capitalina informó que ya se investiga el asesinato por arma de fuego. De acuerdo con la dependencia, cerca de las 8 y 9 de la tarde horas. Del miércoles 6 de marzo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana notificaron al agente del Ministerio Público que un hombre había fallecido por disparos de arma de fuego. Policías de investigación ubicaron una camioneta marca Suburban color gris en el que presuntamente huyeron los responsables de la agresión. Suburban color gris en el que presuntamente huyeron los responsables de la agresión.